Muy contentos de poder sumar una actividad más en el polideportivo. Como siempre nos pide el Intendente Juan Andreotti, seguir fomentando lo que es la actividad deportiva para nuestros vecinos y vecinas. Y hoy tenemos la posibilidad de tener al Presidente de la Confederación Metropolitana de Babington con los profesores nuestros haciendo una capacitación, no solamente para los chicos y para las chicas, sino para los profesores y las profesoras. Hoy están capacitándose para poder desarrollarlo durante todo este año en todo el distrito, en todos los polideportivos. Y ya tenemos un equipo de chicos que va a participar en esta disciplina, en los Juegos Bonaerenses. Y bueno, hoy desarrollarlo en este marco acá en el Polideportivo 9, la verdad que volviendo a hacer actividades, dando la posibilidad de los chicos de poder vincularse nuevamente con el polideportivo después de esta pandemia. Y hoy poder ver reflejado que los chicos y las chicas haciendo actividad al aire libre es tan importante y bueno, de a poquito vamos a ir y sumarle este deporte nuevo al distrito para que puedan desarrollar, es importantísimo. El badminton es un deporte muy interesante, es un deporte que integra el programa olímpico, va a jugar en los Juegos de Tokio su octavo juego, o sea que es un deporte que se afianza a nivel mundial. Y por otro lado, es un deporte que está creciendo mucho en la región sudamericana y especialmente en Argentina, después de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Y que se incluyeron en los Juegos Nacionales Evita y en consecuencia en todos los Juegos Provinciales, como son los Juegos Bonaerenses, los Juegos Porteños y demás cuestiones. La invitación viene acompañada de un proyecto muy lindo de llevar al deporte diferentes polideportivos dentro del municipio, así que es muy auspicioso para el desarrollo y para el crecimiento de los atletas que se empiezan a desarrollar acá en el municipio de San Fernando. En este momento tenemos unos 10 chicos que son los que están inscriptos para los Juegos Bonaerenses y además profesores de todos los polideportivos del municipio que se están capacitando para poder llevarlo y poder aplicarlo dentro de la estructura municipal. Gracias. 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 Gracias.